Hola a todos, aquí Mortis1983 comentando un nuevo gameplay de Street Fighter 4 Estamos con el mismo pavo de antes, el cambados este de Pontevedra, no de Lugo, de Pontevedra Y que ahora se escoge a Zangir, espero meterle otra paliza porque es un novatillo y bueno Por lo menos subir partidas que gano Hago alguna pijada, algún movimiento chulo, algún ultra, algún... Voy a intentar matarlo con ultras, vale, ya tengo el ultra, a la mierda Ahora, te lo comes eh, otra ultra que se cepilla Hay un logro que es, consigue 365, 365 ultras O movimientos especiales, o supers de esos que llaman Pero bueno, a ver, rondaos No se si dejadme morir y así tengo otro ultra más Para que no se desmotive el pavo A ver, comendrá, pajaritos Me encanta ese grape Vale Venga, ahora dame candela Vale Quiero otro ultra Dame, 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 que me dejo Vale, ya está A ver, te vas a morir eh A la mierda, a los paíes tío A la mierda, a los paíes tío A la mierda, dame Ay, que te pensabas eh Te hice un super ataque de estos Eh, como ibas a fliparlo eh Ultra y ese, me encanta Me encanta Bueno, victoria Eh, ya sabéis Like, favoritos Y suscribíos si no estáis Venga A ver que conseguí Records Vale Bueno Se ha añadido un nuevo título Y guardando Bueno, chao Chao Gracias por ver el video